Sabes una cosa Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero y te venero, te amo y te deseo Cariño, yo me deje a llamar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Nunca te quiero contar Nunca te sintió Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no